¡Gol! 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 Bienvenidos a Acceso Rayados. La próxima hora estamos platicando sobre todo lo acontecido y lo que podrá acontecer en el Club de Fútbol Monterrey. Es un placer estar con ustedes y también con Paco. ¿Cómo andas, Paco? Hola, Karo. Muy buenas noches a todos los rayados de corazón que nos siguen en este acceso rayados y que desde luego estamos ya a la espera de lo que puede venir en esta liguilla del fútbol mexicano, las opciones León-San Luis. Pero es momento también de hablar en esta pausa, en este receso, desde luego un resumen de lo que sucedió con Monterrey a lo largo del torneo. Diez victorias no me parece un número, pero nada malo, Karo. Sí, la realidad es que no es un número malo. Tendremos que hacer énfasis también en cómo se perdió, cuándo se perdió y de qué manera. Creo que eso también será importantísimo. Platicaremos sobre lo acontecido el sábado pasado en la Corregidora, un partido que, a mi entender, se tenía que ganar por el momento que vive desde hace mucho tiempo Querétaro. Pero también sabiendo que Monterrey podía dar en sí un paso para reafirmar su postulación rumbo al título. Ya lo estamos platicando. Lo que sí es que tenemos que saludar a uno más de nosotros y está con nosotros también en este momento, el pibe Verdirame. ¿Cómo andas, Sergio? Qué placer estar acá. ¿Qué tal, Karo, Paco? Muy bien. Muy bien. Y lo dicen bien ustedes, Monterrey. A ver, hizo un gran torneo a pesar de todas las bajas que tuvo, a pesar de las lesiones, a pesar de los problemas que tuvo el Tano. Bueno, encontró al final del campeonato en los chicos una buena respuesta en los jóvenes y con el grupo que tiene, que para mí es el equipo más completo, junto con Tigres y junto con América de esta liga, no hicieron quedar mal. Porque cualquier equipo con estas bajas, seguramente hoy no estaríamos hablando ni siquiera de una liguilla. Y Monterrey alcanzó el segundo lugar general, me parece que tiene hasta ahora un aprobado, pero viene la parte más complicada y la parte que todos queremos ver de este Monterrey, ya recuperando jugadores que tenga una gran liguilla. Vámonos con el resumen de lo que pasó el sábado pasado en La Corregidora para saber cómo jugó el equipo del Monterrey. Un cuadro alterno, te voy a preguntar, pibe, más adelante, algo que a mí me inquieta mucho, porque hablamos de los favoritos, evidentemente, y tenemos que mencionar América, Tigres y Monterrey. Estos tres creo que comen aparte. Pero aún así, creo que también, no sé si tenga el equipo del Monterrey, futbolistas tan importantes. ¿A qué me refiero? A futbolistas con jerarquía. Lo sé futbolísticamente, pero no sé si adentro de la cancha puedan hacer diferencia. Pibe, ¿qué te pareció este primer tiempo por parte del equipo del Monterrey? A ver, no fue el mejor partido en líneas generales de Monterrey, pero está claro que el Tano priorizó poner un cuadro alterno, cuidó jugadores. Después vemos la lesión ahí de Ponchito, que la verdad ha tenido mucha mala suerte en este campeonato. Son demasiadas las lesiones, pero me parece que Monterrey cierra bien el torneo en líneas generales, porque también yo coincido y pienso lo que tú dices. Monterrey últimamente en la liguilla, o en los partidos importantes, no se le han dado los resultados. Pero vamos a creer, vamos a creer en este grupo. Me parece que es un grupo que es comandado por el Tano, a pesar de todo lo imponderable que tiene el fútbol, termina siendo un muy buen torneo. Termina con el Mochis consolidándose como un buen portero suplente. Ahí sabemos que el titular es Andrada. Me parece que lo del Mochis fue muy bueno, justo ahora que veo las atajadas. Termina con chicos que están demostrando que pueden tener minutos en una liguilla. Y después, bueno, tendrán que aparecer los de siempre, los jugadores de experiencia, los jugadores de jerarquía, para que Monterrey termine con ese título tan ansiado de la gente. Yo, a ver, estoy contento, contento con lo que realizó Monterrey en líneas generales, porque fue un torneo muy duro, un torneo muy difícil, que con otro equipo, te vuelvo a repetir, con todo esto imponderable, no sé si estaría hoy en una zona de liguilla y menos en un segundo lugar, como lo logró Monterrey. Tanto Alisson como el Mochis, en su momento fueron factor para que obtuvieran el arco a cero Paco. Pero sigo pensando que me gusta mucho la dinámica del Monterrey, me gusta mucho que durante estos días, que son 15, sabemos de la fecha FIFA y después vendrá el play-in ahora. Pero yo quisiera ver a esos futbolistas. Me encanta lo futbolístico y ya creo que mejoraron muchísimo de lo que habíamos hablado, ¿no? Pero es momento de saber si va a dar un paso hacia adelante un Luis Romo, un Víctor Guzmán, un Héctor Moreno con la jerarquía que tiene, una Esteban Landrada, que para eso lo trajeron, para que sea imbatible en el arco. Rogelio Funes Mori si empezará a pesar mucho más de lo que ya pesó en alguna final. Berterame, si es entonces el recambio natural que tiene este Rogelio Funes Mori. Sí, totalmente de acuerdo. Es la hora de responder para el equipo de Monterrey. Como tú mencionas, Caro, esos jugadores importantes que son los que pueden marcar diferencia. Ojalá regrese Jordi Cortizo también, que es una de las opciones que por ahí ya está trabajando con el equipo y parece ser que puede tener minutos, parece que es un buen panorama y una buena opción porque creo que es el jugador que puede marcar diferencia, que puede desequilibrar. Sí, Luis Romo vive un gran momento, pero creo que no es su función principal, ¿no? El desequilibrar como si un Jordi Cortizo, asistir a Funes Mori, a Berterame. Yo sí tengo, la verdad, la opinión, Caro, de que Monterrey hizo más de lo que yo llegué a imaginar a partir de las lesiones, ¿no? Si hablamos desde el comienzo de la temporada, sí Monterrey, digamos, tendría que haber peleado el liderato con el América, quedar más cercano de las Águilas en cuestión de puntos, pero después, como se fue presentando toda la situación con los lesionados, con la pérdida de canales y con todos los jugadores que ya conocemos, creo que Monterrey no solamente cumple, sino hasta desde mi punto de vista llega hasta sorprender porque tantas lesiones era para que Monterrey hubiera batallado incluso para quedar entre los primeros seis lugares, ¿no? Y que en el segundo lugar, superando incluso a un equipo como Tigres, que sabemos que Tigres no tuvo todas las lesiones que sí las tuvo Monterrey, pero sí es el momento también de dar un golpe en la mesa y decir a un grande como América se le puede ganar. Desde el torneo pasado batalló Monterrey con Chivas, con el mismo América. Este torneo nos quedaron a deber ante Tigres, ante el mismo América, que creo que ante las Águilas, ante Cruz Azul, pero creo que ante las Águilas ni siquiera fue un partido muy accidentado, ¿no? Sí, sí, sí. No creo tampoco que sea como un parámetro que digamos le puso un baile a la América, que sí, si ves el marcador solamente puedes llegar a pensar eso, pero desde luego que como se dieron las cosas, el primer gol al minuto prácticamente, después viene la expulsión del otro gol, entonces lo platicábamos incluso con el Guille Franco en su momento decíamos, el partido no nos duró prácticamente ni 20 minutos, o sea, ya no hubo partido. Eso creo que tengo la misma lectura, pero vámonos a centrarnos un poco en lo que pasó en la corregidora, porque aunque tenga un cuadro alterno, pibe, y lo entiendo perfectamente, ya no quería más lesiones, sabiendo que de él dependía y que con el empate llegaba el subliderato, que para mí era importante poder cerrar en casa, sabiendo que a la América ya no la alcanzabas, y ya los haremos en otros bloques, las derrotas que dejó ir el Monterrey, cómo ganó ante ciertos rivales que nos deja algunas dudas, o a mí me deja algunas dudas, pero sentándonos en lo que pasó en la corregidora, destaco lo de César Garza, este futbolista que jugó de enganche y después se recorrió un poquito para hacer la pareja con Gobea, al tiempo que meten a Romo, después va hacia adelante, me gusta mucho lo de César Garza, no sé qué opinas tú, César Bustos creo que luce mucho más cuando lo rodean de futbolistas, pues hoy por hoy con mucho mejor sustento en la liga mexicana, con una línea de cinco, no en la línea de cuatro, queda a mi entender muy expuesto, mucho más pibe, porque el Tano le gusta ir por las bandas, entonces lo de Bustos me parece que está más preocupado por defender que por atacar. A ver, Caro, totalmente de acuerdo, haces un muy buen análisis, yo lo de César Garza lo quiero destacar desde la otra vez, porque aparte es un chico que conozco a su familia, lo conozco a César, estudió en el mismo colegio que mis hijos, tengo la oportunidad de ser amigo de su papá ahí, y he seguido toda su trayectoria, es un chico muy profesional, muy dedicado, a ver, no es que quiera hablar mal de la juventud, de la gente que está en esa edad o en esa etapa tan difícil, pero él es diferente, y voy a decir el por qué, porque es un chico que vive el fútbol como a mí me tocó vivirlo de chiquito, ve todos los partidos, es muy profesional, viene de una buena familia, y hoy la vida da mucha distracción, y este chico le vino bien al Monterrey, porque me parece que da ese equilibrio en la media cancha que necesitaban, y ha hecho un gran torneo, un gran cierre de torneo, yo lo sigo desde que tenía 12, 13 años desde que entró a Monterrey, y ha ido creciendo y quemando etapas, no hace mucho estuvo en Barcelona, a mí me tocó convivir acá con sus papás, el Monterrey, hablo, y le tocó estar a César, nada más que yo no pudiera ver los partidos, porque estaba retirado a Barcelona Capital, fue como a dos horas de acá, y la verdad que a mí no me sorprende, porque cuando un chico tan joven tiene esa madurez, a la hora de jugar los partidos se nota, me encantó, me encantó lo que hizo César, a veces uno también habla por el tema del cariño, en este caso yo me había esperado ya que termine el torneo para hacer una evaluación y poder hablar bien de él, y te soy sincero, las cualidades que mostró las va a seguir mostrando porque tiene muy buenas bases, y después lo dice bien, Monterrey es un equipo que contra Querétaro sabía que lo que no tenía que permitirse eran lesiones, y así fue, porque vemos que se lesiona el Conchito, que cuidó a algunos titulares, los cuidó bien, porque sabíamos que con un punto nos alcanzaba para hacer segundo lugar, y se logró el objetivo, y Monterrey hoy es uno de los candidatos, me parece, junto a América y Tigres más fuerte alzarse con el título. Sí, totalmente de acuerdo, la realidad, Paco, es que esos futbolistas ya han sido siete, ya quedará en ellos lo que puedan hacer en primera división, muchísima suerte para cada uno de ellos, talento lo tienen, si no no estuvieran en una cancha de fútbol, y si no no fueran, futbolistas de rayados, como para tener esta oportunidad, ya dependerá de ellos la disciplina, el coraje, la capacidad, la inteligencia, y todo lo que puedan desarrollar para mantenerse en primera división, porque el chiste no es llegar, Paco, sino mantenerte en un equipo que de verdad trae a los mejores extranjeros, y que hoy por hoy hacerte paso y cabida en el equipo no es para nada así. Y lo están haciendo muy bien, Caro, yo me acuerdo que en una de las transmisiones en cancha, incluso yo comentaba con ustedes que estaban en el palco, les decía, no tiene muchas opciones, el equipo de Monterrey en la banca solamente tiene a Gobea y todos los demás son canteranos que apenas llegan a los 18 años y para sorpresa en lo personal, fue que esa vez entró el Chespi y desequilibró el partido, marcó gol, César Garza lo ha hecho bastante bien, César Bustos, ni se diga, hasta parece que ya tiene más de 50 partidos en primera división porque defiende bastante bien, entonces creo que no solamente está sucediendo de debutar por debutar, sino que vienen a complementar muy bien a los jugadores de jerarquía y qué mejor para el Tano porque a veces yo creo que él también voltea a la banca y dice, ¿a quién meto? Sí, claro. Pero obviamente tiene mayor conocimiento que los de los entrenamientos, les da la confianza y afortunadamente los jóvenes están respondiendo. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a una pausa, ya regresamos porque tenemos mucho más en Acceso Rayados. ¿Cómo le irá Monterrey y quién podría ser entonces su rival? Al regresar lo descubrimos. ¡Suscríbete! 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 No te pierdas el EGS 2023 Survival, el evento de videojuegos de México asiste del 17 al 19 de noviembre al World Trade Center de la Ciudad de México. Son 14.000 metros cuadrados en los que habrá zonas de juegos, torneos, celebridades, arcades y mucho más. Compra tus boletos en www.egsmexico.com Y ahora vamos con esta historia. El tal Ortiz y Rayados con la misma cuenta pendiente en esta fiesta grande. Y mira con el Chespi, el Chespi el individual, el Chespi busca el disparo. ¡Gol! En los últimos tiempos, Rayados y su técnico comparten una cuenta pendiente. Han tenido grandes torneos, fantásticas etapas regulares. Pero a la hora de la liguilla, específicamente en semifinales, han fallado. Monterrey se ha quedado en la etapa previa a la gran final en las últimas dos campañas. Siendo sublíder general, sucumbió ante Tuzos en el Apertura 2022 con un global de 6x2. Seis meses después, luego de haber tenido un torneo récord en la institución con 40 puntos y ser líder, cayó en manos del acérrimo rival con un 2x1 como marcador global. Con Fernando Ortiz, la historia ha sido muy similar. En sus tres liguillas con América, se quedó en semifinales ante Pachuca en el Clausura 2022 frente a Toluca seis meses más tarde y la que más dolió, eliminado en el Azteca en manos de Chivas en el Clausura 2023. Por si fuera poco, el Tano y la pandilla ya también probaron lo amargo de caer juntos. La Fortaleza es un grupo donde, ante las dificultades, saca siempre a reducir el carácter porque no es fácil de lo que nos sucedió y terminamos en una posición difícil de conseguir y ojalá que en la liguilla podamos hacer un buen papel y dejar bien parado a Monterrey y sobre todo en fases finales. El pasado 15 de agosto, Nashville fue el verdugo de los regios en Leeds Cup justamente en la semifinal. Cuentas pendientes, la maldición de las semifinales, una loza que Monterrey y Fernando Ortiz quieren soltar. Una cuenta pendiente que este torneo quieren pagar. Gracias a Diego Armando Medina por esta muy buena pieza que nos da la perspectiva del equipo del Monterrey, de lo que ha pasado en las pasadas liguillas y que también le ha pasado al Tano, pero en diferentes llaves. Es muy curioso, le pasa a Monterrey el semestre pasado con Tigres, le cuesta el puesto a Buse cuando tenía ahora sí la posición en la tabla que le beneficiaba. Después le pasa una antes con Pachuca. Yo en esta no se la cargo yo en lo personal tanto a Buse Tich, sino a errores puntuales. Recuerdo Erick Aguirre, recuerdo el penal que tiene y falla Rogelio Funes Mori contra Ustari y eso termina creo que por en sí por maquillar algo del Monterrey a mi entender que creo que se hizo bien pero que se le fue muy crítica y creo que era puntuales las cosas. Lo de Tigres sí lo podría entender porque siempre fue un fútbol muy defensivo tratando de buscar el empate. Y lo del Tano bueno, le pasó contra Pachuca si no estoy mal, contra Toluca y le toca después contra el equipo de Guadalajara creo que haciendo bien las cosas. Hoy Paco tiene esta oportunidad del Monterrey con ya mucho más futbolistas ayudando y restableciendo realmente el vestidor tendrán a todos menos a Sergio Canales lo platicamos hoy por hoy tendría entonces el Monterrey que ser el segundo candidato por abajo de la América yo lo pongo como tercero sinceramente. Sí, entre Tigres y Monterrey creo que de esos tres al menos desde mi opinión no nos salimos como candidatos principales para el título lo demás creo que podría ser sorpresa un Pumas un Chivas meterse en la final podría ser sorpresa que no se descarta sobre todo en el sistema del fútbol mexicano mientras vemos las maldiciones de las semifinales incluso lo manejaba Diego Medina ya el tan hortísimo Monterrey lo vivieron no la tenía muy presente en la Leeds Cup que también se quedan en la semifinal y que después tienen que jugar el partido por el tercer y cuarto lugar pero desde luego que también esta situación que Monterrey quedó en la orilla cuando pudo haber tenido su oportunidad de jugar la final ante Lionel Messi y el Inter Miami pero bueno esperemos no sé ahorita el pibe nos puede platicar qué tan mental se puede convertir sobre todo para el tan hortís como equipo Monterrey creo que están ahí pueden dar ese paso pero el tan hortís ya tres, cuatro veces que te haya pasado una quinta creo que podría ser ya quizá un problema hasta mental sí pibe preguntarte quisiera a ver que nos comentaras desde tu punto de vista si realmente crees que Monterrey si tenga los o sea en quién cargaría suya el peso específico del Monterrey en el once inicial yo sé que hay muchos jugadores muy importantes pero quién crees que en la jerarquía que seguir pendiendo que si algo pasa de las imponderables que pasa en el fútbol qué crees o quién crees que tiene la capacidad de decir a ver aguántame tantito vamos a hacerle así o sea en sí la voz de mando dentro del once titular y si crees que esta será la vencida para el equipo del Monterrey después de dos semifinales a ver claro la pregunta es muy buena es de las que a mí me gustan analizar porque yo puedo opinar una cosa René puede otra tú otra a ver yo te soy sincero creo que el jugador fundamental para Monterrey los jugadores fundamentales podríamos agarrar uno por línea yo te digo Andrada tendría que ser uno Moreno en la defensa tendría que ser otro no tengo duda Romo en el medio campo y en la ofensiva tendríamos que dejar en Berterame y Funes Mori porque digo uno por línea porque los equipos que quieren ser campeón te lo puedo decir o resumir así tienen que tener un jugador de experiencia y un jugador por línea fundamental y yo te lo digo porque he estado en planteles donde de repente hay jugadores en una línea que le falta fue el temperamento la experiencia y eso afecta a la hora de jugar final yo creo que Monterrey al revés Monterrey por línea tiene un jugador que tiene experiencia yo creo que Paco y tú siguen mucho al Monterrey y pueden tener el mismo conocimiento que tengo yo de esta plantilla o más porque están ahí más cerca y te puedo asegurar que yo no coincido cuando dicen no tenemos hombres o no tenemos los jugadores que antes había no, el tema es que se le dé el resultado ¿por qué digo esto? no creo que sea un plantel que a la hora de jugar partidos importantes se achiquen hay jugadores que han jugado a nivel internacional ahora tenemos al Tecatito en el plantel a Canales que no vamos a poder contar con él pero seguramente sumará desde el otro punto yo sí me preocupo un tema que es el tema mental de lo del Tano porque nos pasa todo en la vida cuando empezás a perder partidos importantes empiezan las dudas pero bueno ahí tendrá que trabajar mucho el cuerpo técnico tendrá que trabajar su gente sus auxiliares todos los que lo rodean al Tano para sacar esos fantasmas que a veces yo llamo o quiero entender que nada más son fantasmas porque yo creo que no plantea mal los partidos yo creo que es un técnico inteligente un técnico que al principio llegó con un discurso pero después lo fue adaptando para mejor en Monterrey para mí hubo una gran mejoría en la parte táctica de este equipo de rayado que no solamente ahora ataca bien sino defiende mejor pero esa es la parte quizás que más me preocupa que no sea algo mental y que ya estemos pensando que las semifinales nos van a costar un montón si a ver yéndonos por línea como lo mencionó el pibe Paco de estos futbolistas vamos a analizar los tres primeros puestos me gustaría porque también entiendo que si quedase campeón o el campeonato saldría entre un Pumas entre un Chivas a lo mejor entre un Puebla y un Santos creo que nos se nos haría un poco más extraño y lo digo con muchísimo respeto pero yo lo que le veo o lo que le destaco es que México América tiene una muy buena ofensiva muy buena Monterrey creo que se me hace que tiene un equipo equilibrado tiene muy buena defensiva tiene muy buen medio campo y muy buena delantera y con lo que ha recuperado creo que en sí en el volumen de es el equipo más completo y Tigres Tigres es Tigres hay que decirlo así tiene jerarquía desde hace 10 años sabe jugar ese tipo de partidos no le da miedo tiene futbolistas con mucha jerarquía que sea la mejor algunas personas no piensan que sea en el mejor momento dan lo que tienen que dar en el momento que lo tienen que dar tal es el caso de Guiñac de Pizarro de Carioca de Nahuel y así me puedo ir entonces ¿qué podrá pesar más Paco? una muy buena ofensiva un equipo equilibrado o un equipo que te sabe jugar desde hace 10 años este tipo de escenarios ojalá que el equilibrado ¿no Caro? si a ese le ponemos a Monterrey y de lo que comentaba el pibe yo agregaría a Maxi Mesa que lo vimos muy bien en el último partido en el BBVA por tanto incluso el café de capitán y yo creo que hay que ponerle el compromiso a este tipo de jugadores oye lo acaban de renovar llegó con un sueldo millonario seguramente está ganando algo similar y desde luego que venía de jugar una copa del mundo que no se nos olvide entonces yo lo pondría él también y también ponerle el compromiso al Tecatito por ahí también lo mencionaba Verdirame pero también tiene que marcar diferencia porque para eso lo trajeron Monterrey lo que quiere es superar la instancia donde se quedó el torneo pasado estamos de acuerdo entonces para eso lo trajeron junto desde luego con Canales y lo que me digan desafortunadamente parece ser que no va a tener la oportunidad de jugar la liguilla pero el Tecatito Corona sí está y creo que ha cumplido en el torneo ha tenido buenas actuaciones pero creo que ahí se ha quedado creo que tiene que demostrar mucho más de lo que le hemos visto en la temporada regular hay algunos jugadores que parece ser que ya no les da para más ¿no? caso específico de Yoha Rojas de Yoha Rojas ojalá que nos sorprenda por el bien de la afición por el bien del club ojalá que nos sorprenda y hasta por el bien de él porque si tiene una liguilla por ahí sorprendente quizá amarra su permanencia ¿no? porque hasta hoy ha quedado de ver sí la realidad es que sí Paco yo entiendo hace muy poco tiempo dio unas palabras una entrevista ya para Monterrey Maxi Mesa donde era crítico con él mismo y sabía que había quedado de ver y sabía que no era tan regular bueno Maxi hoy es el momento para ver esta regularidad que tienes y para ver si entonces con esta calidad que todos sabemos tienen la capacidad de dar el paso al frente por el club de Tulu Monterrey vamos a una pausa y regresamos ¿qué tuvo que pasar el Monterrey? ¿qué vía cruz estuvo el equipo del Monterrey en esta apertura? acá te lo contamos la pelota de Tulu y la pelota de Tulu y la pelota de Tulu estamos de regreso ya en acceso rayados Carlos lo platicabas antes de la pausa pero qué no le pasó al equipo de Monterrey y aún así a pesar de los pesares terminaron en la segunda posición de la tabla general aquí el recuento de lo que fue la apertura 2023 durante todo el semestre el Monterrey vivió un viacrucis que sorprendentemente no evitó que consiguieran el subliderato general 21 lesiones repartidas en 17 futbolistas diferentes Fernando Ortiz nunca tuvo su plantel completo y por si fuera poco su bomba que llegó como refuerzo estelar para este torneo el español Sergio Canales solo pudo jugar cinco partidos antes de sufrir una lesión que lo dejó fuera del torneo a partir de la fecha 10 cerramos un campeonato muy interesante cerramos con una cantidad de puntos donde nos ponen una situación de sublider ante todas las adversidades que tuvimos dificultades que tuvimos a destacar el grupo de jugadores que yo tengo creo que eso es lo principal de este cierre de campaña eso es lo principal y lo que me gustaría resaltar el día de mañana pensaré como sigue esto de los 25 futbolistas registrados un 68% de ellos se lesionaron al menos una vez durante el semestre solo los tres porteros Jesús Gallardo Daniel Parra César Bustos Maxi Mesa y Luis Romo fueron los ocho jugadores que se mantuvieron sanos durante la campaña es un torneo que no ha sido fácil que hemos tenido varias circunstancias pero a pesar de todo el equipo ha tenido personalidad ha tenido carácter todos los jugadores que les ha tocado sumar lo han hecho de buena manera siempre el equipo ha competido por ser protagonista y hoy por hoy creo que lo estamos siendo la buena noticia para la pandilla es que el pronóstico médico rumbo a la liguilla es que casi todos se recuperarán tendrán plantel prácticamente completo a excepción de canales a quienes esperan de vuelta hasta el clausura 2024 ahí está Paco ahí está el vía cruces aquí estamos viendo el gráfico de los lesionados en la apertura 23 muchísimas gracias a Diego Armando Medina que nos regaló esta muy buena pieza al tiempo que casi no se nos trae aquí el café saludos Alejandro pero bueno Víctor Guzmán Edson Gutiérrez Héctor Moreno Axel Grijalva Sebastián Vegas John Estefan Medina Omar Gobea Joao Rojas Sergio Canales y Jesús Corona esos son los lastimados que tuvo el equipo del Monterrey y sigue y bueno aquí sigue la lista Erika Aguirre Jordi Cortizo Conchito González Jonathan González Rogelio Funes Mori Germán Berterame y Rodrigo Aguirre no recuerdo la de Jonathan González la de Jonathan González por ahí se quedó o quizá alguna molestia muscular que a lo mejor lo alejó de algún partido pero fíjate lo que me llama la atención Caro pibe que el que no se lesionó en este torneo o uno de los que no se lesionó Luis Romo que aparte juega en selección mexicana lo mencionaba en la nota y que no lo vayas a salar no lo vayas a salar porque juega el viernes no Paquito no que no se nos vaya a lesionar en la selección ¿estás de acuerdo? ya conozco ya no quiero ya no quiero dar contigo mejor no voy contigo pibe porque ya veo los titulares del sábado no se lastimó Romo allá en Tegucigalba no 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 ¿cómo lo ves? Banco a Paco Banco a Paco no 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 ¿cómo ves estos relacionados pibe? mira Caro yo creo que lo de Monterrey pocas veces he visto lo que ha pasado yo no recuerdo una temporada de un equipo con tantas lesiones pero increíblemente Monterrey la superó cualquier plantel lo reitero yo creo que hoy fui muy muy insistente en eso no hubiera alcanzado ni siquiera la zona de calificación y Monterrey tuvo prácticamente a todo el plantel en algún momento del campeonato hasta hay jugadores como Poncho que han tenido dos lesiones como Rodrigo Aguirre como Eric me parece que lo de Monterrey es un tema para preocuparse sí por las lesiones pero para también analizar un todo y a qué me refiero en un todo que se han hecho cosas buenas se ha armado un plantel donde hay muy buenos recambios yo creo que podemos poner a dos o tres tachas en el sentido de que no han rendido me parece que lo de Joao está claro que no ha rendido está claro que Tecatito puede dar mucho más Eric Aguirre me parece que este torneo no fue el mejor pero después tiene muchos jugadores empezando por Luis Romo que lo decía Paco que no ha tenido lesiones que tuvo un muy buen torneo y el tema de rescatar de los chicos porque han sido cuatro o cinco jóvenes que han entrado y han rendido a la altura no han desentonado no es fácil yo siempre digo que para el joven es bueno debutar con un plantel competitivo y un plantel fuerte que fue lo que le tocó a Montes diez jugadores de experiencia pero en este caso le ha tocado debutar a los chicos al Chespi al mismo César con un plantel mermado por lesiones y lo han hecho bien eso habla que hay un buen trabajo en Monterrey en fuerzas básicas y yo creo que en un análisis general te tienes que quedar muy tranquilo como directivo de Monterrey de lo que ha pasado en este torneo pero si poner ese asterisco porque se están lesionando tanto los jugadores de Monterrey si esto y quisiera hablar ya platicamos un poco de los lastimados y quisiera ver o encontrar con ustedes como fueron los partidos que el equipo de Monterrey no logra ganar cuantas bajas tuvo pierde contra Cruz Azul el partido más malo que le he visto Delta Nortiz bueno eso contando también el clásico fue el primero no fue el segundo el segundo en casa el segundo en casa después de haber ganado contra Atlas este un partido que estuvieron a muy poco de sacarlo porque tenían esta convicción y el querer ir hacia adelante pero no tanto en lo futbolístico porque futbolísticamente para mí no estaba tan bien pierde contra Toluca pierde contra Tigres y me falta uno fueron cuatro derrotas y pierde contra América de estos cuatro Paco en donde le viste mucho peor cara yo digo considerando que no tenía ni siquiera delantero pero en el clásico Regio muy mal muy mal porque ahí sí vi como que ni las manos metieron contra América ayer lo platicamos que fue un partido accidentado que estuvo la expulsión que el gol tempranero pero siento que contra Tigres incluso era minuto 60 incluso al Tan Ortiz se le criticó mucho porque sacó al Tecatito sacó a Canales y decíamos si con Canales y Tecatito no podía Monterrey reaccionar ahora sin ellos menos y mete a Funes Mori que venía de una lesión venía de no estar bien al 100% y decías tampoco vamos a esperar nada metió por ahí a Erick Aguirre después de varios partidos que no había jugado entonces esa cara de Monterrey no me gustó afortunadamente ya no se repitió y contra Cruz Azul coincido también contigo que jugó muy mal Monterrey pero estaban creo en ese proceso de adaptamiento de adaptación en la cuestión de la defensa te acuerdas que la Leeds Cup por ahí los agarran muy mal parado el EFC Nashville y después Cruz Azul también les hizo ver su suerte aquí en casa entonces creo que esos dos partidos fueron los que a la afición quizá le dolió más sí yo tendría que poner como el partido más malo el de Tigres por el valor que también significa para el aficionado y también para para el futbolista el número dos América que entiendo que fue es difícil dar un ala y se despide porque hay un hombre menos pero aún así creo que todavía con los once te hacen un gol muy sencillo que en defensa tuviste que haber reaccionado diferente no sé qué pienses tú yo lo voy a evaluar desde mi punto de vista táctico porque el de América coincido con ustedes que no no es parámetro por las funciones porque pasaron muchas cosas pero el primer tiempo jugaste muy mal el día de Tigres con Partos fue un partido que infumable para Monterrey hubo cambios raros no me gustó nada lo que vi ese día pero para mí desde el punto de vista táctico el día Cruz Azul fue el peor y voy a decir por qué Cruz Azul te creó el primer tiempo si Antunio hubiera estado acertado era para que te vayas para que te vayas tres o cuatro goles abajo ante un equipo que venía jugando muy mal como Cruz Azul me parece que en la era tan ortiz hay un antes y un después porque de ahí ajustó y me parece que ahora Monterrey juega mucho más equilibrado dolieron las derrotas sí estoy seguro que la que más dolió es la del clásico obvio porque es el que nunca quieres perder el día de América tuviste un muy mal primer tiempo pero el día de Cruz Azul en lo táctico hubo muchísimas cosas por corregir y ajustar y que creo después de ese partido la ajustó bastante bien el cuerpo técnico del campo sí la realidad es que contra Cruz Azul sorprende porque además traemos la estadística y lo mencionamos en la transmisión Paco que solamente Cruz Azul había ganado una sola ocasión en los últimos 10 años con eso llegó a la segunda el 2 por 1 y de qué manera además viene precedido también de un error grosero a mi entender de Andrada que después de ese partido hay que también decir ha sido un portero muy solvente que ha estado muy muy bien y que quitando el partido contra Carretero había sido el único que podía o que tenía el 100% de minutos Paco sí y lo hubo lo pudo haber cumplido lo del 100% de los minutos en el torneo sin embargo el Tano ya no lo quiso arriesgar porque si recibió otra tarjeta amarilla iba a estar fuera del primer partido del Guilla entonces por ahí fue esta situación y ojalá que Andrada esté a la altura porque en partidos también claves en partidos importantes ha quedado de ver como sucedió en el partido ante Cruz Azul y quizá también en alguna liguilla en el partido contra Nashville yo me acuerdo esos despejes al centro que Funemori no iba a competir jamás contra el central que tenían y que a partir de ahí venían los goles entonces ojalá que Esteban Andrada nos demuestre ese nivel que ha mantenido en el grasa del torneo pibe te quiero preguntar esto es un poquito más táctico pero aprovechando la buena lectura que tienes ¿dónde te gusta más verterame? partiendo de media punta de un enganche y dejando entonces a Rogelio arriba entendiendo que es un 4-2-3-1 o te gusta más la idea de un 4-3-3 No, no a mí verterame si me preguntaban la formación aparte creo que es la que más le ha funcionado al Tano es la del 4-2-3-1 y que él sea el medio de esos tres y Rogelio Funemori el punta me parece que se han entendido bastante bien lo de verterame me gusta mucho me gusta mucho porque parece que no estuvo lesionado y lo digo bien lo digo cuando uno vuelve de una lesión vuelve temeroso vuelve con dudas y al contrario este chico se ve que que es contundente en la era Bucetí era el que más recorrido tenía tanto a la ofensiva como a la defensiva bueno los kilómetros recorridos durante un partido y creo que con el Tano encontró un buen rendimiento ahí si me preguntas a mí es donde yo lo pondría yo creo que el equipo se ve cómodo con ese parado y me parece que él haciendo la función atrás de Rogelio se ve muy bien se siente cómodo y cuando no está Rogelio dentro del área Berterame uno que te da ese impulso a mí no me gustan los equipos que solamente entran uno o dos jugadores al área a mí me gusta que sean equipos que llegan y creo que con un Romo que sabe llegar de atrás un Berterame un Rogelio que siempre pisa muy bien el área más alguno más que se pueda agregar y atacando por las bandas Monterrey es un equipo que se torna muy peligroso un 4-2-3-1 veremos cómo lo mueve el Tano Paco para saber cuál será la mejor alineación ya probado con un 4-2-3-1 un 4-3-3 hasta con línea de 5 con esta lesión que tuvo Héctor Moreno en su momento con línea de 5 jugó sí, sí, sí no lo ha hecho para nada mal y con sus arbustos por el lado del sector de la izquierda vamos a una pausa regresamos la defensa de acero sí aún así y el Monterrey con todas esas bajas era la segunda defensa del campeonato ya te lo contamos no te pierdas el EGS 2023 Survival el evento de videojuegos de México asiste del 17 al 19 de noviembre al World Trade Center de la Ciudad de México son 14 mil metros cuadrados en los que habrá zonas de juegos torneos celebridades arcades y mucho más compra tus boletos en triple W egsmexico.com segundos en la general y con su arco como una fortaleza impenetrable Rayados tuvo un gran cierre de la fase regular en la apertura 2023 al irse en blanco contra Necaxa Pachuca Santos y Querétaro para sumar 418 minutos sin recibir gol al recibir 15 goles en 17 fechas la pandilla es la segunda mejor defensiva siendo solo superados por el América que encajó 14 en la misma cantidad de partidos desde el torneo pasado los albiazules habían sido la segunda mejor defensa del campeonato en esa ocasión con 14 tantos en contra por detrás de los 13 que recibió el León los chicos defensivamente lo han hecho muy bien con Víctor Víctor ha hecho un trabajo excepcional en esa solidez defensiva eso habla por sí solo que el equipo sabe defender en los momentos que tenga que defender seguir insistiendo en no quedar mano a mano a veces a la hora de arriesgar nosotros ofensivamente América fue el último que pudo marcarle a Rayados cuando las águilas se impusieron 3 a 0 en la jornada 14 estamos haciendo bien las cosas en la parte ofensiva que estamos posicionándonos un poquito más arriba que estamos quizás presionando un poco más alto que estamos haciendo bien las cosas no solamente las defensas sino que el equipo en general ha captado bien la idea y esperemos seguir por este rumbo obviamente van a haber partidos en los que nos van a convertir gol pero lo más importante es que el equipo sepa contrarrestar todos los goles que nos conviertan o que podamos hacer más goles que el rival el último gol encajado por la defensa albiazul fue de Alejandro Sendejas al minuto 38 desde entonces los regiomontanos pusieron un candado en su arco custodiado por Esteban Andrada y Luis Cárdenas personalmente me siento bien obviamente cuando no te hacen goles se siente la confianza personalmente así que yo creo que estamos en un nivel muy bueno en defensa así que ojalá podamos seguir por ese camino a la espera de su próximo rival ahora en Liguilla Rayados quiere aumentar sus minutos sin recibir gol bueno ahí está entonces la información sobre esta muy buena defensa que ha tenido el Monterrey encabezada yo le pondría mucho más el peso certero a Víctor Guzmán que a Héctor Moreno me parece entendiendo que van a ser esta dupla muy importante se junta jerarquía con veteranía o novatez por así decirlo lo de Héctor Moreno me ha gustado mucho pero lo de Víctor Guzmán hoy por hoy no entiendo y también agradezco un poco Paco que no esté el día de hoy convocado con selección pero hoy ha sido un pilar importantísimo para que Monterrey haya conseguido este pues este nombre de defensa y la convocatoria pasada incluso lo regresaron te acuerdas por una lesión entonces cerró muy bien el torneo ya lo decía Pati Terán en esta nota Monterrey cierra con 7-0 la temporada colgados y con 4 consecutivos no le anotan desde el gol de Sendejas contra América entonces eso es un buen síntoma de cara a la liguilla Pide entendiendo la defensa que tiene que si no está Moreno estará entonces Estefan Víctor Guzmán Héctor Moreno Gallardo a lo mejor Sebastián Vegas que creo que lo hizo muy bien ¿a quién le pondrías esta fichita del mejor central de Monterrey o mejor defensa llámese central o lateral? A ver yo creo que lo de Guzmán fue muy bueno en todo el torneo tuvo una gran actuación a mí el jugador de Monterrey que se me hace muy equilibrado no sé si fue el mejor torneo o no pero siempre que está en la cancha a mí me da mucha tranquilidad el tema de Estefan Medina me parece que es un jugador que te lo hace bien de lateral de central por derecha lo hace muy bien y el gran mérito de esta defensa fue que empezó mal el torneo ¿por qué digo esto empezó mal? porque recuerdo los primeros partidos lo agarraban mano a mano subían los dos laterales había mucho desequilibrio por el ímpetu que le ponía el tanto de ir a atacar y hoy tener en 17 partidos 7-0 es increíble increíble lo que lo que ha logrado y me parece que que Monterrey es un equipo que con ese equilibrio que bien decían ustedes en el análisis donde la América es un equipo que ofensivamente es muy fuerte Monterrey es el equilibrado de los candidatos al título y eso me gusta a mí me gustan los equipos equilibrados no los equipos que solamente en una parte del campo de juego lo hacen bien Monterrey era un equipo que empezó muy bien ofensivamente pero defendía muy mal y hoy no hoy me parece que lo hace de la misma manera atacando que defendiendo y eso me gusta más y mi ficha se la tengo que poner a Guzmán o en su caso a Estefan Medina Sí, Estefan Medina que de hecho tiene esta convocatoria nuevamente por Colombia y que después del partido si no estoy mal de Bravos no puede viajar se queda recuperándose de un golpe porque tenía molestias en el talón de Aquiles un futbolista muy rentable que le costó creo los primeros años en el Monterrey recordemos que se fue a préstamo con Pachuca queda campeón con el Pachuca en el estadio y que después tiene un regreso a mi entender y coincido con Sergio muy bueno porque te puede rendir como de lateral como de central y a veces creo que lo nublamos o se maquilla un poco por la muy buena temporada que tuvo Víctor Guzmán que lo entiendo pero que alguien que ha sido muy regular y que ha sido muy bueno en cada año con el Monterrey para mi entender ha sido Estefan Medina tenemos una plática muy interesante y no saben todo lo que nos contó el 10 el ex 10 del Monterrey el Guille Franco sí obviamente Rayado tiene un muy buen plantel a pesar y de las situaciones que ha vivido de tantas lesiones algo atípico realmente mala suerte y otras cuestiones que tendríamos que revisar pero muchos jóvenes que tienen la oportunidad de debutar de estar con el plantel y lo hacen realmente muy bien todo eso ilusiona y mucho esperemos esperemos que siga que siga ahora en la liguilla compitiendo a muy buen nivel yo siempre he dicho que que el fútbol mexicano es muy particular tú piensas que ahora se paran dos semanas por el play-in y formatos y cosas en el fútbol mexicano de alguna manera tienes dos torneos en uno o sea tú juegas un torneo para tratar de clasificar y si tú fuiste super líder no te sirve de nada porque entras y el octavo te elimina y queda hasta afuera entonces hay que ser muy muy entendido del formato del fútbol mexicano para realmente saber de que de que pues son dos torneos y que lo importante siempre es poder entrar embalado a la liguilla para para tener esas chances de poder ser campeón pero volviendo a tu pregunta Diego Rayados de Monterrey tiene tiene un gran plantel los jóvenes han respondido muy bien esperemos que puedan competir muy bien en la liguilla y poder llegar a la final porque no y si se da pues ser campeón campeón hay uno solo Diego lamentablemente campeón queda uno solo pero lo importante es intentarlo ser valiente ir al frente y esperemos ver a un Rayados de Monterrey de esa manera junto de de la mano del Tano Ortiz mi amigo que le vaya muy bien que le vaya muy bien a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que desde luego es un gran partido, adelantándome un poquito, Caro, porque este clásico Tigre solamente perdió un partido en toda la temporada y fue precisamente ante estas rayadas que andan encendidas y que cerraron muy bien el torneo. 3-1, ¿no? Creo haber platicado sobre el encuentro. La realidad es que se antoja muchísimo. Ya sabemos cómo se juegan los cuartos de final. Ya lo hemos visto durante mucho tiempo. Hemos visto finales, cuartos de final, perdón, semifinales. Cuartos nunca hemos visto entre Monterrey y Tigres, ojo, ¿eh? Y eso te habla evidentemente... Por la posición, ¿no? De la posición y de lo que significa. Vendría este primer gol de Yamona. Lo tendrían que determinar como válido porque sí estaba en posición correcta. Pibe, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu pronóstico en esta semifinal? Hasta ahora no ha habido sorpresa, Caro. Los cuatro mejores están en las semifinales y me parece que se viene un lindo desafío para las rayadas. Le tengo mucha confianza porque terminaron bien el torneo. Me parece que no fue el mejor torneo de las rayadas en línea general, pero el cierre es muy bueno. Hubo momentos de dudas, pero al final terminan jugando muy bien. Creo que ese marcador global contra el Yamona fue muy contundente. Me gustó mucho lo que hicieron al estadio de Monterrey. Me parece que dieron una gran exhibición de fútbol contundente, con grandes goles, con jugadas muy colectivas. Jugadas que la verdad entusiasman en este equipo y se viene un lindo partido. Se viene esa semifinal que todos desean. Desde que empezó el fútbol femenil se ha dado tanto en semifinal como en finales. Y va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Ojalá sea un gran partido para Monterrey, que puedan avanzar a la gran final. Pero hasta ahora, repito, en el fútbol femenil llegan las mejores. No hay sorpresas. Y ojalá el viernes empiece muy bien y que Monterrey pueda ganar el primero de los dos partidos que tiene contra Tigres. Monterrey contra Tigres, esto fue el viernes, ¿no? Viernes, 19 horas en el BBVA y el lunes cierran en el Estadio Universitario exactamente a las 8 de la noche. Así es que primero abren en el Gigante de Acero, 19 horas, incluso para invitar a todo el público, ¿no? Sí, 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 ha hecho algo importante en sí el Club de Fútbol Monterrey, invitando y bajando también de precios para los abonados, para la gente que quiera ir, que se den cita. Creo que tiene una muy buena oportunidad. Y por la otra parte, la otra llave, de igual manera, ¿no? Está el Guadalajara contra América y América contra Guadalajara. Creo, desde mi punto de vista, que llegarán las mejores. Veremos entonces quién podrá levantar el trofeo. Ya los cuatro que están ahí ya han lo levantado. Una vez el Guadalajara, dos veces el Monterrey, dos veces América y, si no estoy mal, cuatro veces el equipo de Tigres. Y son los equipos candidatos que siempre pusimos aquí en Acceso Rayado, ¿no? Siempre los fuertes. Por ahí Pachuca, quizá falte que lo acaban de eliminar. Sí, sin duda alguna. Gracias, pibe, por conectarnos con nosotros y por platicar sobre el club que tanto queremos. Un abrazo. Buenas noches. Abrazo.